La Nueva España, 207 y Broadway, la casa del mejor pollo al carbón del mundo, presenta el especial de camarones más grande de la ciudad de Nueva York. 20 camarones como usted lo quiera y una copa de sangría por solo $9.95. Un Stay Angus con pincho de camarones y una copa de sangría por solo $9.95. Y muchos especiales más en La Nueva España, 207 y Broadway en el Alto Manhattan. La Nueva España, lo mejor en Nueva York.